Hola, muy buenas, yo soy María y esto es Acerca de María. Bienvenidos a mi canal. Te recuerdo que si aún no estás suscrito al canal, puedes hacerlo haciendo clic aquí, donde aparece suscribirse o si no, puedes pinchar directamente en el logo del canal que aparece durante todo el vídeo en la esquina inferior derecha. Hoy vamos a hacer un trabajo muy especial. En esta ocasión lo que voy a hacer es pintar un cuadro. Voy a pintar un cuadro con pintura acrílica. Aquí ya he comenzado a darle los colores al rostro. Como veis, he avanzado un poco más, he puesto un fondo de un color gris bastante neutro y estoy empezando a manchar el fondo de lo que es el cabello. Estoy dibujando el rostro de una mujer, en este caso pelirroja, con el cabello al viento y una vez que aplique esta capa base, ya después, con colores más claros y más oscuros, voy a ir haciendo sombras y luces y así le vamos a ir dando profundidad a los mechones del cabello. Al principio del todo, siempre realizo el boceto a lápiz para poder ir pintando sobre él. En este caso estoy trabajando sobre una tabla de madera de MDF, madera finita, y le he aplicado una imprimación para que se agarre bien la pintura. Una imprimación casera hecha con cola blanca y con pintura látex blanca. Voy a utilizar dos o tres pinceles, no muchos más, y en concreto voy a emplear uno muy fino, el llamado Liner, para hacer lo que son los detalles más finos. Es un cuadro tamaño pequeñito, de unos 30 por 20 centímetros aproximadamente. Como veis, el rostro ya se va perfilando. Cuando queremos hacer mezcla de colores en la pintura acrílica, nos tenemos que dar prisa porque es un material que se seca muy rápidamente. Entonces tenemos que trabajar rápido con los distintos colores y mezclarlos y hacer el degradado. Otra opción que tenemos, que en este caso yo no lo estoy utilizando, es un producto que se llama retardante, que sirve justamente para eso, para retrasar el secado de la pintura. También he de tener cuidado porque veis que no cubre muy bien con una primera capa el fondo. Entonces voy a ir trabajando con capas sucesivas, como siempre, porque la verdad es que trabajar con capas ya lo hacemos con todo, con lápices, con pintura, con lo que sea. Y trabajando con distintas capas sí que voy a ir consiguiendo la opacidad de color que yo quiero. Aquí ya le he ido aplicando diferentes colores y como veis en este caso vamos a utilizar una gama de colores muy simple, naranja, marrón, quizá un poco de negro, blanco y al final del todo es cuando ya añadiremos algún color más de fantasía, como un rojo, un amarillo. Pero no vamos a emplear colores fríos como el verde y el azul. El gris que tenemos de fondo ya es lo suficientemente frío y nos resalta bastante el color naranja típico del cabello pelirrojo. Así es como nos va quedando nuestro dibujo. Si te está gustando este video recuerda darle like, porque es la única manera que tiene YouTube de saber que el video gusta y así se lo recomienda a más personas. También me puedes ayudar mucho compartiéndolo en tus redes sociales. Y ahora que ya tenemos el rostro casi totalmente finalizado, vamos a comenzar a darle profundidad al cabello. Primero vamos a aplicar un color oscuro como una tierra sombra tostada y después de nuevo repasaremos las luces. Casi siempre, según vamos subiendo el tono de nuestro dibujo, necesitamos hacer algunos ajustes porque en comparación vemos que ciertas partes nos han quedado de un color más claro y tenemos que subirles también el tono. Vamos aplicando los colores oscuros sin miedo porque después podemos retocar y si nos hemos pasado, por así decirlo, podremos arreglarlo. ¡Gracias! 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 Y en esta última parte ya le estamos aplicando nuestros colores de fantasía, por así decir. Le he aplicado el tono amarillo y ahora estoy pintando con el color rojo. Quizá estos colores no están tan marcados en el dibujo, pero en mi opinión siempre tenemos que darle a nuestros dibujos y nuestros cuadros nuestro toque personal. Y en mi caso me gusta mucho el color y me gusta mucho aplicar colores bastante fuertes y mezclarlos y contrastarlos. Así que esta es la parte que realmente más disfruto de pintar. Y siempre que dibujemos cabello no olvidemos con un pincel finito, con un liner, ir dibujando de uno en uno los pequeños pelitos que quedan siempre despeinados en el borde de nuestro cabello. Y este es el resultado final. Espero que te guste. Y si es así, nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Si quieres, me puedes dejar un comentario abajo de este video. Los leo todos. Y acá tienes varias imágenes del resultado final de este cuadro hecho en acrílico. Espero que te haya gustado. Hago una pausa para dejarte aquí todas mis redes sociales y así me puedes encontrar en cualquier plataforma de internet. En todas ellas aparezco como Acerca de María.